Hola, soy Silvia Hinn, Miss Indígena Universo México. Hoy estamos inaugurando el primer mercado Samusco en Canón, Sacualpa, municipio de Metepec, en el estado de Guerrero. Este es mi proyecto social que busca el desarrollo de la economía de la población amusca y generar los empleos. Asimismo, mejorar la economía local. Ven a consumir nuestro producto directamente con los productores, sin intermediarios. Aquí encontrarán los productos más bajos del mercado. Tenemos desde la gastronomía, desde las frutas, verduras y arte en tela de cintura. Está hecha por las mujeres amusca tejedora en aquí, Canón, Sacualpa. Ven a conocer y disfrutar de la delicia gastronomía que tenemos aquí en Canón, Sacualpa. Estamos frente a la cancha pública de las escuelas primarias Vasco de Quiroga, aquí en centro de Canón, Sacualpa. Muchas gracias.